Música Bueno chicas, pues vamos a comenzar con el luz de ojos Tengo ya la piel preparada con la base de MAC, la estudio Que es la review que hoy he puesto antes Y vamos a empezar Voy a aplicar la prebase de Too Faced Que llevo ya con el bote casi un año Compré otro porque creía que se me iba a acabar Y nada, sigue aguantando los meses y los meses Esta prebase lo bueno que tiene es que seca muy muy rápido Y se puede utilizar al instante de aplicarla Y se nota bastante la diferencia de llevarla a no llevarla El bote me costó creo que fue unos 16 euros Y ya os digo, llevo casi un año con él También la podéis encontrar mucho set de Too Faced en pequeñita para probar Vale, pues Voy a ponerme como siempre Lo que es el arco de la ceja Le doy brillo con el lápiz TDS Que me encanta Es muy ternito, muy suave Y con el mismo dedo se difumina Veis Tarda unos segundos solamente Y le da más luz Voy a poner también La línea del agua inferior Y superior Con el All Lasting de Eze Como siempre os digo, he probado otros Que son más caros De otras marcas Pero este me va muy bien Así es como queda Pigmenta bastante bien Y bueno Vamos a empezar con la sombra Vamos a hacer con esta paleta Todo lo que es el look La paleta es de Nars Browse Y lo que lleva Es una sombra En un marrón Tirando a chocolate Y esta que es de un tono morado Oscuro Con el marrón chocolate Voy a hacer lo que es la cuenca Y luego La parte La parte del párpado móvil Con el morado Guadala Que Peque bueno pues estaba grabando y ha llegado el cartero con dos paquetitos y salí horrible así con esta pinta así que ahora después lo abriremos seguimos con la cuenca ahora vamos a aplicar la sombra morada como he dicho antes aplicamos por todo el párpado móvil y en bastante cantidad y en bastante cantidad Hay que rellenarlo bien todo Y ahora con un pincel más finito Que sería este Vamos a hacer también En el mismo morado La línea inferior Haciendo una línea fina Que luego difuminamos No hay que marcarla tampoco mucho Ahora con una brocha pequeñita Tipo boli Disuminamos un poco abajo Y quedaría ya el ojo terminado Como veis el marrón puede ir a bastante profundidad Me queda bastante bien Voy a Poner las pestañas Aplico volumen Con esta de Too Faced También quedaría muy bien Poner pestañas postizas Voy a peinar un poco también Las pestañas Las cejas Y voy a probar que ayer compré Un gel para cejas Que aunque no me gusta mucho Pero lo compré en Carrefour Que había un 50% de descuento Para probar a ver que tal va A ver si también he acertado con el color Porque estaba todo Todo arrasado Quedaba nada Es este de Maybelline El Brown Drama En un marrón medio Lleva algo pillón así Con forma Y vamos a ver Que tal se importa Que yo depende del día Tengo las cejas más rebeldes Un poco del tono parece que va bien ¿Se nota diferencia? Queda bastante bien Es muy cómodo Ahora vamos a aplicar el corrector Que el corrector compré también el otro día este De Urban Decay Que es muy famoso Porque hidrata mucho Y no hace pliegue en el ojo Yo tengo el problema con la ojera Cuando llevo un rato ya con el corrector puesto Aunque eche contorno Me puede poner lo que quiera debajo Que empiezan a hacerse pliegue Y parezco una vieja Y este pues Dentro de que algo hace Porque pliegue es que lo tengo yo Pues lo disimula bastante bien Cubre mucho también Que es que el problema que tenía yo era ese Que o hidrata o cubre Pero las dos cosas a la vez Tampoco las hace ninguno Suelo usar uno de Clarín Pero el de Clarín A veces me falta cobertura con él Entonces quería probar este Voy a darle toquecitos Con la Sedim Brat de Real Technique Y a integrarlo Y a integrarlo Es bastante luminoso Yo no lo suelo sellar tampoco Porque al sellarlo también Doy pie a que los pliegues se formen antes Quedaría así Y ahora un poco se ve demasiado Claro Vale Y ahora Desde que descubrí Este iluminador de color Pop Que es el Teas Cake Pues prácticamente Pongo iluminador Un poco de colorete Y ya mi contorno En nada Como veis Es muy blandito Esto es como una especie De crema polvo Y se aplica Se aplica con los dedos Esto no es tirando a rosado Y a mi me encanta En combinación Con la bajeta de MAC Queda muy muy bien No sé si se apreciará El color Vamos a ponerlo Voy a poner el colorete Pero antes Sí que me voy a Voy a poner la prebase De labio De MAC Para que se vaya Asentando un poco Antes de poner el labial Esto se nota luego A la hora de la Duración del labial La forma de Adherirse al labio Vamos a ver El colorete es este También de color Pop Que es el El tono Cruel Intensión Es también Un color así Como guaranate Clarito También se puede aplicar Con los dedos Con brocha Pero estos productos Es que prácticamente Quedan mejor Con los dedos Porque son Son muy tiernos Muy tiernos Y con la brocha Pues a veces Nos cargamos Lo que es El envase También Aplico también Un poco Con el mismo dedo Se puede Se puede difuminar Y es que te deja El aspecto Buena cara Al instante No sé si se nota Que a veces Con la luz Esta No resaltan Bien los colores Creo que sí Que se nota Vale Y ya por último Para los labios Voy a poner Este también Que es de color Pop Que es el Lumière Que es un tono Es un marrón Clarito Así subido Es muy natural También Cuando llevo Los ojos muy oscuros Pues no me gusta Tampoco cargarme Mucho los labios Vamos a ver Que es bastante natural Pero a mí me encanta Me encanta el color Con esto Ya estaría terminado Si queréis Si tenéis la piel Con mucho brillo O algo Pues queréis sellar Con polvo Pero yo normalmente La vez que lo sé Depende de la base Y así es como Como quedaría Este look Lo aprendí en el primer curso Que irse Que fue con Sabrina De Sabri World Y conforme salí del curso Fui corriendo A comprarme las sombras Porque me encantaron Y bien Entonces pues lo uso Lo uso muy muy a menudo Así Pues creo que Que os guste Y nos vemos En el próximo libro Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!